En un ambiente armónico y de sana convivencia, este jueves arrancó la segunda brigada siempre de tu lado, en la escuela primaria Gildardo Magaña, misma que contempla actividades recreativas para toda la familia, impulsada por la regidora Claudia Lázaro Medina, en coordinación con el DIF Morelia. Estas brigadas tienen el fin de estar cercanos a la gente con servicios, atendiendo sus peticiones y solicitudes, gestionándolos como parte de lo que nos toca hacer como autoridades y poder ayudar a solucionar aquello en lo que hay necesidad. Externó la regidora al tiempo que agradeció el apoyo de todo el personal del ayuntamiento que brindó servicios, ya que así abonan en gran parte a que esto se haga posible.